Número 5. Juego de tres cubos de basura apilables con gran capacidad y compartimento para bolsas. El conjunto es modular y puede montarse según sus necesidades, permitiendo el uso de diferentes formas de bolsa. Cada contenedor individual tiene una capacidad de 27 litros. El juego también está disponible con cuatro contenedores. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Juego compuesto por tres cubos de reciclaje. El conjunto es útil para la recogida ordenada de residuos. Permite el uso de diferentes formas de bolsa. El juego ofrece gran capacidad y es apilable para ahorrar espacio en el hogar. ¡Excelente artículo! Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 3. Juego de cubos para la separación de residuos. Compuesto por tres cubos apilables. El conjunto está disponible en negro y beige. Fácil de montar. Ideal para una recogida ordenada y para aprovechar al máximo el espacio en el hogar. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Juego de tres cubos de colores de 20 litros para papel, vidrio y plástico. Ideal para clasificar cómodamente los residuos en el hogar. Diseño moderno y funcional. Las tapas son extraíbles para facilitar la colocación de la bolsa de residuos y tienen solapas de colores para clasificar específicamente los residuos. Además, cada cubo tiene asas para facilitar su transporte. Un contenedor puede colocarse encima del otro para ahorrar espacio. El conjunto está disponible en diferentes colores. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. Excelente juego compuesto por cuatro cubos de reciclaje de colores. Fabricado en polipropileno y disponible en diferentes colores. El conjunto apilable es ideal para aprovechar al máximo el espacio en el hogar. Resistente y duradero. Compre este producto con el enlace en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!